¿Solo o acompañado? Seguramente te habrás hecho esta pregunta varias veces al planear tu entrenamiento para el día siguiente. Al igual que habrás oído muchas veces que es mejor pedalear acompañado y que uno de los grandes beneficios de la práctica del ciclismo es que mejora tu vida social. Sin embargo, puestos a optimizar y sacarle el máximo rendimiento a tu entrenamiento diario, en este vídeo te demostraremos por qué pedalear solo es mejor que hacerlo en grupo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Número 1. Puedes salir cuando quieras. Tener que esperar para salir en la bicicleta puede llegar a ser incómodo. Te cambias, preparas tu bicicleta, llenas tus botellas y luego tienes que esperar a que tus compañeros aparezcan 20 minutos más tarde en tu casa. Peor aún si planeas reunirte en algún lugar del camino y tienes que esperar muerto de frío porque has llegado a tu hora y no quieres ser el que llega tarde. En cambio, si vas solo, puedes salir cuando quieras y pedalear sin parar desde el momento que sales de casa. Número 2. Puedes pararte todo lo que quieras. ¿Qué quieres pararte a hacer una foto del idílico atardecer? ¿O necesitas revisar la transmisión sin detener el grupo? ¿O simplemente estás demasiado cansado para continuar? Si vas solo, no hay problema. Porque básicamente cuando vas solo, a nadie le importa que te pares 10 veces para disfrutar de las vistas, hacer pipí o comerte un sándwich. Pero ni se te ocurre intentarlo cuando vas en grupo porque siempre habrá alguien a quien le moleste. Número 3. Es más fácil seguir un plan de entrenamiento. Si viajas en grupo, seguramente tus compañeros no entrenan para lo mismo que tú. Cualquier buen entrenamiento depende de un buen plan. Y si haces un plan de entrenamiento diferente al de tus compañeros de salida, puede no salir bien. En cambio, si vas solo, te puedes concentrar mejor en tus intervalos y en tus objetivos personales en general. Número 4. Te da tiempo a pensar. Pedalear por pistas secundarias que atraviesan hermosos paisajes te ofrece la oportunidad de despejar tu cabeza sin distracciones. Si bien los viajes en grupo son excelentes para socializar, estar hablando constantemente te impide disfrutar de la paz y la tranquilidad que te rodea. Número 5. Vas a tu propio ritmo. Es terrible cuando no puedes seguir el mismo ritmo de tus compañeros. Por mucho que giras las piernas, no puedes evitar no solo ser el último, sino que se alejen considerablemente de ti. Es más, si te caes y vas solo, nadie tiene que esperar a que te compongas de nuevo. Pedaleas a tu ritmo y no le tienes que dar cuentas a nadie. Número 6. Puedes abandonar cuando quieras. ¿Qué no quieres seguir? Muy sencillo. Date la vuelta y regresa a casa. Si estás solo, claro está. Porque si viajas con otros ciclistas, te verás obligado a cumplir con la totalidad de la ruta establecida con anterioridad. Número 7. Siempre ganas los sprints. Lógicamente, como vas solo, no te picarás con nadie escalando un puerto de montaña. Y no tendrás que pasar por la humillación de quedarte siempre atrás con cara de póker. Porque tú, y solo tú, levantarás siempre los brazos en señal de victoria cada vez que llegues a la cima de la montaña. A menos, eso sí, que alguien que no conoces aparezca de repente, se pique contigo y te gane, y te amarga el día porque ya no ganaste. Que siempre los hay. ¿Y qué nos dices? Cuéntanos lo que opinas de viajar solo o en grupo en los comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte y darle a like para que nos ayudes a seguir haciendo vídeos para ti cada semana. ¡Buenas rutas! ¡Buenas rutas!